Y estamos del otro lado, ya en comunicación con Demian Alexander Sirigliano, él es director y dramaturgo del grupo teatral Las Pulsiones de Yamila. Está planificando presentar una obra, ahora vamos a contarle cómo viene esto, cómo se va a desarrollar, porque obviamente los planes seguramente tienen que haber cambiado, pero vamos a hablar con él un poco de teatro, un poco de esta obra, y un poco de cómo está pasando también él estos días, como actor y como ser humano, por supuesto. ¿Cómo estás, Demian Alexander? Te saluda desde los protagonistas. ¿Cómo está? Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo andás? Todo bien, acá en cuarentena. En cuarentena. Bueno, ¿cómo está pasando un artista, un dramaturgo, un director? ¿Cómo pasa además, además obviamente como cualquier ser humano, pero de un artista, hoy con todas estas limitaciones que tenemos, ¿cómo está pasando esto? ¿Cómo estás viendo esto? Sí, la verdad complicado porque uno, todo lo que hace el teatro, o todo lo que oye con arte, tanto música o cualquier cosa, no hay manera de poder hacer y todavía no se ve algo, unos claros para que se pueda realizar de nuevo. nada, con incertidumbre, con ganas de hacer cosas y nada, y esperando. Y para un artista todavía estar encerrado es complicado también. Es difícil. Bueno, en el caso del dramaturgo por ahí tal vez es, bueno, qué sé yo, despuntamos un poco el vicio de la escritura, ¿no? Sí, pero llega un momento que yo no te inscribí también. Sí, es verdad, llega un momento que ya no sabe ni qué escribir, ¿no? Es verdad, ¿sabés por qué te lo digo esto? Porque es el sentido común, ¿viste? La mayoría de la gente dice, uh, no, los escritores le deben estar pasando bombas porque se encierran, escriben, ¿no? Pero llega un momento que no necesitas pesando, necesitas, 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 necesitas. Cualquier cosa, pero no, es muy difícil de encerrado, cualquier cosa. Además, a lo mejor uno con menos tiempo hace más cosas que hoy con más tiempo. Es verdad, es verdad, sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, contanos un poco, vos estabas, digamos, proyectando presentar una obra que se va a llamar Putas, un título fuerte, ¿no? O sea, por lo menos del título fuerte, ¿no? Estabas por presentarla, contanos un poco de qué va la obra, cuándo tenían pensado presentarla, el espacio, contanos un poco de esto. Bueno, te cuento, el grupo de teatro se llama La Pulsión de Yamila, y esta obra puta, estamos, es la tercera temporada que la venimos a hacer, es una, la veníamos, la íbamos en el Premiere, o sea, la íbamos a hacer en el Premiere, íbamos a arrancar en mayo, pero bueno, hoy ya la pasamos para junio, y venimos pasando de mes en mes. Lo que sigue, seguimos promocionando, seguimos ensayando todo vía Skype, o vía videíto, todo, seguimos ensayando con el grupo, porque es la única manera de tener la obra para cuando esto salga a la cuarentena, digamos. Y lo que es la obra, nosotros como grupo, como La Pulsión de Yamila, lo que hacemos es, se llama Putas, y lo que mostramos es el lado B de las trabajadoras sexuales, ¿está bien? Y lo que hacemos es, interacción con el público, y hacer que la gente se sienta dentro de un, yo lo llamo, dentro de un puticlub, ¿está bien? Sí, sí, está bueno. Hay gente que, hay trabajadoras sexuales mujeres, trabajadores sexuales hombres, personas trans, y que cada uno va mostrando su historia de distintas maneras, hay gente que fue obligada, hay gente que elige esa profesión, entonces va transcurriendo la obra por esas distintas sensaciones, es como distintas habitaciones que uno va viendo de esto de lo que es la prostitución, digamos. Correcto, correcto. Y después de metrificar un poco la palabra puta, digamos. Sí, claro, yo te decía, perdóname, te decía, o sea, te lo dije con todo sentido esto de puta suena fuerte, porque sigue siendo un término que siempre tiene connotaciones si querés negativas, ¿no? O peyorativas, o no, o despreciativas, ¿no? Por eso te lo dije. Sí, sí, y también estamos en un momento donde tampoco se habla mucho de este tema, porque tiene mucho debate, digamos, todavía, y no es un tema tampoco que está para tratarse, ¿está bien? Es como que dice algo que se esconde, esto existe y lo escondámoslo. ¿Está bien? Sí, sí, por supuesto. Y bueno, nada, y también para saber que hay un sindicato de trabajadoras sexuales también por otro lado, por otro lado está prohibido, digamos, es una, es, 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 hay muchas historias para contar. Y después le vamos a hacer el teatro premier, que es el teatro que queda ahí en Calle Corrientes. Sí. Y bueno, nada, estamos, estamos ya armando la apuesta, todo, hasta que sucedió esto, que nos sorprendió a todos. Claro, los agarró en el medio, digamos, o sea, en el medio ya de los ensayos, todo, además, ya casi de los preparativos como para, ¿no?, para el preestreno, digamos, ¿no? Nosotros, nosotros, antes que esto, dos semanas, o dos semanas después, que, antes que pase esto, llegamos a hacer el ensayo general, pero estamos en eso, pero, pero justo. Y bueno, después nuestras redes sociales son las pulsiones de Yamila, las dos veces con Y, Yamila. Tenemos Instagram, Facebook, ahí pueden ver material nuestro, y ahora estamos viendo también que si esto no mejora, es ver si podemos hacer la obra, pero en un formato digital. ¿Estamos viendo eso? Bueno, hay muchos, hay muchas, bueno, vos lo sabrás, muchos colegas tuyos que están optando por ese formato, ¿no es cierto?, incluso muchas películas que estaban previstas, o sea, su estreno estaba previsto para estos tiempos, y que, bueno, las tuvieron que liberar de alguna forma, subir a las plataformas, ¿no?, al cinear, y demás como para que se puedan estrenar de alguna manera, porque no, no, si no, no, no había forma, ¿no? Y es una lástima que se pierdan esas creaciones, ¿no? Y bueno, ver la manera de poder, obviamente, con algún arancel que la gente, que sea accesible a la gente, ¿no?, que pueda, como el caso, viste, de las plataformas estas de cine, de cinear y demás, que vos pagando 30 pesos las películas que son estrenos, ¿no?, se pueden, se pueden ver, y, qué sé yo, una forma, por lo menos, ¿no?, de que no quede tanta gente en banda, ¿no?, de mi época que hay, hay que recordar que mucha gente vive de eso, ¿no?, no es solamente, no, porque, viste, que está el, hay un tema, ¿no?, entre el, que, bueno, es un tema, no, no para charlar hoy, no, pero para charlar largo, ¿no?, que es que el artista parece que viviera del aire, ¿no?, y aparte el artista no es un trabajador, ¿no?, ese es otro gran problema, no se toma la artista por trabajar, ¿no? Yo, como director, y como director de Turgo, si, 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 si me pagarían todas horas que trabajo, sería millonario. Seguro, ¿no?, claro. O cualquier trabajo, creo que sería gerente, como mínimo, ¿está bien?, porque la cantidad de horas que trabajo y las cosas que hago, pero sí, es, 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 lo que es el teatro, específicamente, yo vengo de cine y el cine es diferente, el teatro es mucho más a pulmón, y la mayoría de los teatros, nosotros somos un grupo que estamos hace ocho años, que tenemos nuestra trayectoria, pero igual sigue siendo muchas cosas a pulmón y cosas que a lo mejor en otras artes vos no las ves. Exacto. Pero sí, para todos los que son los artistas, la verdad que esto es complicado y es también, es difícil después de salir porque la gente, hay que ver si después quiere ir al teatro, hay que ver si después le queda un peso para pagar el arte, porque el arte, la realidad es que es un bien no imprescindible, digamos, la gente puede vivir sin nosotros, también. Bueno, eso, 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 ahí estamos en una discusión, ahí estamos en una discusión, ¿no?, o sea, pero no por vos, no por lo que decís vos, sino que es una cuestión también de sentido común, ¿no?, de que se ha instalado mucho eso, ¿no?, sobre todo de aquellos a los que, bueno, seguramente, como el arte los interpela muchas veces, lo más, lo que más les interesaría es que no haya arte, ¿no?, esa es la verdad. Entonces, sería mucho más interesante que vos no escribas nada sobre putas, por ejemplo, sobre este tema, que es un tema que sigue siendo, hoy, como vos lo dijiste, un tema que se debate muchísimo, hay mucha gente que no le interesa, de pronto, que una persona como Demian Sibiliano, escriba, ¿sí?, y diga cosas que él ve que tiene que decir y hay mucha gente que no le conviene que las diga. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Se instala en el sentido común de la gente que el arte es como un artículo suntuario, ¿no? Entonces, no, el arte no, yo no coincido con eso, pero no por lo que estás planteando. Vos lo que estás planteando es lo que, obviamente, se implanta en la sociedad como sentido común, ¿no? Es decir, no, no, la cultura y el arte es lo último. No, para mí la cultura tiene que estar en todo país, en toda nación, la cultura es muy importante. Como política de Estado. Como política de Estado. Como política de Estado. El tema que hoy viendo cómo están las cosas y que a lo mejor la gente, en cierto lugar, no puede llegar a tener un plato, hoy realmente que lo nuestro llegue a un segundo plano. Está bien, porque hagamos que nosotros teníamos un subsidio y podríamos ir a esos lugares a hacer antes. No podemos, a lo mejor, divertir un rato, mostrarle algo, pero también esas personas necesitan comer, digamos. ¿Me explico? Por supuesto, por supuesto. Es que por eso, perdóname, Demián, por eso tal vez no me supe explicar. Yo lo que digo es que, para mí, cuando yo digo política de Estado, el Estado tiene que, a ver, si por ejemplo, el grupo, las pulsiones de Yamina, ¿sí? Están en banda, están con este despiole que no pueden estrenar la obra, que no tienen ingreso, que no pueden laburar, ¿sí? Bueno, el Estado los tiene que ayudar, ¿sí? Y de última, eso, o parte de ese arte, tiene que llegar a la gente que más lo necesita, como decís vos, ¿sí? Aparte de ese plato de comida, que es obvio, necesita alimento para su alma también. Entonces, bueno, chicos, a ver, de alguna manera tenemos que tratar de lograr que esta gente, bueno, tenga acceso a Internet, que pueda ver esta obra a través de Internet. No sé, yo no conozco, yo no soy político, no soy, no tengo la capacidad, pero, ¿me se entiende, no?, para diseñar una política. Yo creo que, me parece que la cuestión tiene que ir aquí, ¿no? Y la cultura, generalmente, es un lugar donde menos llega también. Claro, exactamente. Y donde más tendría que llegar. Exactamente. Porque generalmente la gente, la gente puede comprar una entrada, que no son entradas económicas, hay mucho teatro económico, pero a esos lugares no llega el arte. Y es donde más tendría que llegar porque también a esa persona le dan la gana de ver, che, quiero tener la profesión de actor, quiero tener la profesión de algo artístico, que eso también es lindo, para que no, que no estén, digamos, que tengan la misma posibilidad que tiene la otra persona. No, no, pero estamos en ese, también, dilema de que sí, que hoy es importante la cultura, pero, bueno, nada, en los momentos que estamos también es como que está todo desbordado. No, 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 lógico, lógico. Yo lo que digo es, por ahí tal vez, viéndolo, vamos a ser optimistas, ¿no?, y tratando de pensar que esto va a cambiar un poco las cosas, ¿no?, por lo menos va a cambiar el mundo que conocemos, que tengan por lo menos aquellos que tienen que tomar las decisiones, ¿no?, importantes, bueno, que tengan en cuenta esto, ¿no?, que de acá a futuro, que tanto una cosa como otra son importantes, que tienen que llegar a todo el mundo, ¿sí?, no solamente a una élite o a un cierto público en particular. Claro, eso me refiero, ¿no?, sí, sí, mientras un pueblo sea mejor culturalmente, lo hace mejor todavía. Totalmente. Es una de las bases de eso, de la cultura y la educación que viene al lado también. Por supuesto, por supuesto, básico, básico. Pero bueno, estamos con eso, la verdad que la obra nuestra tenía bastante, lo que decías vos también, mucha polémica en ese sentido, mucho donde la gente ve distinta, vemos de una, al final de la obra en el trabajador asexual que lo elige y anterior ves a una persona que fue obligada a ese trabajo, entonces se queda mucha lástima, mucha gana de ayudarla también, entonces vemos distintas facetas porque uno cuando ve la prostitución la ve de una sola manera, también que hay hombres, trabajadores sexuales, que eso no, o sea, no tiene ni nombre, yo lo llamo prostituto, porque no tiene nombre en realidad, o sea, como un puto no lo podés llamar, es prostituto, ¿está bien? Claro, sí, 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 que utilizan su cuerpo para, claro, sí, sí, que vende, vende su cuerpo, claro, sí, que vende su cuerpo, también hay una gran comunidad trans que trabaja de eso, que también a lo mejor eliges este trabajo porque también tiene otras posibilidades, también, sigue estando el tema de discriminación también, por supuesto, sí, sí, y ahí mostramos la variante y la gente entra en un lugar que la gente pierde sentido que es una obra de teatro, o sea, lo siente, siente olores, sensaciones, siente placer, hay una persona que a partir de la voz hace un trabajo sensual muy, muy, muy lindo, que cachondea a las personas, tenemos también lo que es el trabajador sexual también, que es educación sexual, que es lo que falta mucho en los colegios, hay una parte muy divertida, que hay un personaje que hace pasar a alguien del público y les enseña cómo poner un preservativo, y en general, las mujeres no saben poner un preservativo, y es muy divertido eso también, y es una manera también de educar. Por supuesto, es muy interesante la propuesta, y bueno, esperemos Demian que esto, qué sé yo, no sé, se resuelva de la mejor manera, y si no es, bueno, en forma presencial, que encuentren ustedes la manera de llegar al público, bueno, de eso, de alguna forma, a través de la virtualidad, que hoy está puesta en, parece como que estuviese en primer plano, porque es la única forma que tenemos mucho de comunicarnos, y bueno, esperemos que de alguna manera llegue el mensaje que vos querés dar, vos y tu grupo, a la gente, ¿no? Dale, primero agradecerles a ustedes, que la verdad que en estos momentos están al aire, que están transmitiendo, y encima dar posibilidades a ciertos grupos a poder contar lo que están haciendo, eso la verdad que es muy importante, y más que estén en el aire, eso es importante, porque la gente hoy no necesita escuchar, ver televisión, escuchar radio, porque es un momento en que a uno le pasa el tiempo, si no, no pasa más el tiempo, se hace infinito el tiempo. Eso, bueno, mucho agradecimiento, y después, bueno, si quieren saber algo de nosotros, la expulsión a Yamila en Instagram, Facebook, la dos veces con Y, la primera y la del medio con Y. Diego. Perfecto. Buenísimo. Ahí está pasado entonces el dato, para que la gente entre entonces a... Ahí lo compartimos nosotros en las redes sociales, así que, bueno, Demian, un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar ahí, por hacer arte, ¿eh? Mil gracias a ustedes, y bueno, que termine bien el día a ustedes y a todos los oyentes. Un abrazo grande. Chao.